Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal del pingüino tech y hoy voy a continuar con esta serie del caden live de como usar este buen editor de video y hoy voy a enseñaros a como se puede superponer un video encima de otro, es decir que hay un video que este reproduciéndose y que haya otro encima en otro tamaño que también este al mismo tiempo reproduciéndose entonces para ello es muy fácil, hay que primero abrir el caden live y vamos a importar los videos que queramos editar, yo por ejemplo voy a hacerlo con dos videos entonces voy aquí a la carpeta donde tengo ubicada ambos videos que son estos dos y los incluyo al caden live, entonces por ejemplo yo quiero que este video que es de un mar como veis es así unas olas y quiero que encima de este video, digamos en la parte de la derecha abajo haya otro video al mismo tiempo también reproduciéndose esto por ejemplo es muy útil, bueno pues imaginemos en gameplays que aparece alguien jugando un juego y aparece aquí abajo su cara, pues esto es exactamente igual entonces bueno, por ejemplo yo quiero que este video, el del mar sea el video que salga en pantalla completa y quiero que este otro video que es el de un perrito salga en pequeño, bien, ¿cómo hago eso? súper fácil primero el video que sea en pantalla completa debe ir aquí abajo, veis aquí abajo y el video que vaya en tamaño pequeño encima de este que es el del mar debe ir aquí arriba entonces voy a hacerlo así, arrastro, veis, bien, como veis ahora un video está encima del otro, vale, ahora mismo hay que aplicar un pequeño efecto hay que ir al apartado efectos, vamos al apartado efectos y escribimos lo siguiente, posición y zoom, y bien, ahora mismo cogemos este efecto, lo arrastramos encima del video que queramos que sea en tamaño pequeño yo en mi caso va a ser el del perrito, entonces lo arrastro y bien, ahí estamos, ahora doy un clic encima de este video que aplique el efecto, doy un clic y ahora puedo editar su tamaño como veis aquí tengo pues en todas estas esquinas tengo la opción para editarlo, entonces bueno voy a arrastrar así, arrastro, 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 arrastro y como veis tengo un video reproduciéndose de fondo que es el del mar y tengo este que es el perrito pues aquí en pequeño, vamos a darle al play para ver como queda, vamos allá como veis está el perrito reproduciéndose que bueno pues está así, bueno, mirándonos y de fondo el mar, bueno, funcionando perfectamente esto es exactamente igual si queremos poner por un lado a nuestra cara aquí abajo hablando y arriba pues un videojuego, es exactamente igual luego importante que duren ambos videos lo mismo, eso es algo importante, entonces bueno por ejemplo vamos a hacer que duren igual, entonces como veis aquí lo tenemos que queremos que esto en vez de aquí abajo este pues hacia otro lado pues nada, arrastramos y se mueve hacia cualquier lado que lo queremos arriba lo mismo, se puede poner en cualquier sitio, que lo queremos cambiar de tamaño pues así, es posible cambiarlo, es súper fácil, veis como se puede ver pues mira, está al mismo tiempo reproduciéndose, entonces bueno, esto es muy ideal si hacemos un video de un juego y al mismo tiempo estamos grabándonos a nosotros mismos y luego juntamos ambos videos y hacemos este efecto, quedaría así, veis, entonces nada, como veis este es un video súper sencillo, esto es todo, espero que os haya sido útil y nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima